Muchísimas gracias, muy buenos días. La misión de Costa Rica se siente muy honrada con la presencia de Miguel Bosé, que es cofundador de la Fundación Paz Sin Fronteras y que está dando un apoyo sólido al proceso de codificación del derecho humano a la paz, que como ustedes saben ha estado en el Consejo de Derechos Humanos desde el año pasado para redactar una declaración del derecho a la paz, en el cual este año ha habido un evento importante y es que esta resolución va a ser presentada no como lo hacía tradicionalmente Cuba con el copatrocinio de muchos países latinoamericanos y de otras regiones, sino este año será presentado por el CELAC, por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, que ustedes saben es una institución nueva que está en nuestra región y ha habido un acuerdo generalizado para que esta resolución, este proyecto y todo este proceso tenga el apoyo de todos los países de América Latina y el Caribe. Pero bueno, yo quiero sobre todo darle la palabra a Miguel Bosé para que pueda también dar testimonio de todo lo que su fundación y él personalmente están haciendo por este proceso, como una voz más de la sociedad civil que está reivindicando este derecho humano. Miguel, le cedo la palabra. Gracias, Cristian. A partir del momento que hicimos el primer concierto en Cúcuta, hace ya bastantes años, como respuesta a una amenaza que vimos claramente en lo que se llamaba la Cumbre del Río, que nunca se puede decir por qué se llamaba la Cumbre del Río, no sé si estaba en Santo Domingo, a partir de ese momento decidimos que ahí iba a haber un camino sin tregua, porque la necesidad de evitar conflictos en nuestros territorios, estamos hablando de un movimiento que nace sobre todo en tierras latinoamericanas, que es Paz sin Fronteras, con miembros que tienen que ver con la comunidad iberoamericana. A partir de ese momento decidimos que ese camino, repito, iba a estar, no tenía que cesar, y que el derecho a la paz era un derecho por el que íbamos a pelear. El derecho a la paz que luego entendimos que no era solamente un derecho contra evitar los conflictos que tienen que ver con los enfrentamientos políticos, militares, etcétera, etcétera, sino algo mucho más amplio, mucho más filosófico que tiene trascendencias sociales y que al final descubrimos que era el gran parasol bajo el cual se podrían ejercer todo el resto de los otros derechos existentes y que de carecer y de no existir en un territorio el derecho a la paz, ninguno de los otros derechos, por muy asegurados que fueran, podrían ser ejecutados. Derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la sanidad, derecho a la libre expresión, a la religión, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ese momento le dimos una solidez mucho más grande. Creamos, Juanes y yo, la Fundación Paz sin Fronteras. Y la segunda ilustración, que fue la más espectacular, fue el gran concierto de La Habana de hace 2009, fue exactamente, de hace cuatro años, en el cual se reunieron, se calcula, más de un millón seiscientas mil personas, pasó a ser el tercer concepto más importante de la historia. Vale, nuestros frentes de trabajo son muchos, las ilustraciones son los conciertos, porque básicamente los que estamos configurando esta fundación somos gente que pertenece a la música, básicamente, no todos, pero luego nuestros frentes de actuación diaria son otros frentes, son frentes políticos, son frentes técnicos, jurídicos, etcétera, etcétera. Están Naciones Unidas, por supuesto, está la Comunidad Europea, ayer tuvimos encuentros muy importantes en Bruselas. Todo esto porque el apoyo de la sociedad civil, en este momento representados como portavoces, en unos cuantos como nosotros, pero cada vez más cabezas visibles eran, el apoyo de la sociedad civil hacia y a los que están a pie de pelea diaria, en los entes como Naciones Unidas, Comunidad Europea, etcétera, etcétera, se va a hacer mucho más visible de hoy en adelante. La asociación, el link que hemos creado entre fundaciones y organizaciones que tienen que ver con el querer que la paz sea un derecho, pues se está haciendo cada vez más fuerte, y creemos que, repito, que el derecho a la paz es fundamental. Hace algún tiempo, entrando en esta aventura, descubrí que los cuatro pilares de las Naciones Unidas, además, son paz, seguridad, derechos humanos y desarrollo. No entiendo por qué, por algunas partes, puede haber tanta resistencia que la paz se pueda convertir en un derecho cuando es uno de los pilares de las Naciones Unidas. Nosotros lo son, el desarrollo es un derecho, todavía no codificado, pero en pelea desde hace, creo entender, 14 años, una cosa así. Los derechos humanos son derechos derechables de por sí y la seguridad lo es. Entonces, ¿qué da la paz? La paz es la más importante. Encabeza, además, los cuatro pilares, con lo cual sería una contradicción no poder conseguir un acuerdo y un consenso entre todas las comunidades, entre todos los grupos, para que el derecho a la paz sea un derecho humano, un derecho universal, un derecho para los pueblos, un derecho para las personas, etcétera. Y, bueno, esto es un previo, pero estoy dispuesto a contestar a sus preguntas, si tienen preguntas que hacer. Sí, por favor, se identifica. Primero, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Gabriela Sotomayor, Agencia Mexicana de Noticias. Bueno, antes que nada, en nombre de la Asociación de Corresponsales de Ginebra, yo soy la presidenta, quiero desearles la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y mi pregunta es, en relación a esto, a que Naciones Unidas fue creada justamente después de una guerra. La paz es uno de los pilares fundamentales de esta organización. ¿Por qué o quién se resiste a reconocer que la paz es un derecho humano? No, porque bien en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no está así, tal cual, todo el mundo tiene derecho a la paz. ¿Por qué hay esta resistencia? ¿Quién se resiste? Bueno, Miguel, sí. El planteamiento sobre el derecho a la paz es un cambio de paradigma, en realidad, porque finalmente la paz, y como lo decía muy bien Miguel Bosé, actualmente se ha pensado nada más en la paz negativa, es decir, que es la ausencia de conflicto armado. Y eso ha sido lo que trabaja sobre todo el máximo órgano de Naciones Unidas encargado de la paz y la seguridad, que es el Consejo de Seguridad. Ellos intervienen no en única y exclusivamente donde hay conflicto. Y además, el mismo principio para apagar un conflicto es con una mayor represión o con un mayor grado de violencia para aplacar la situación que se encuentra sobre el terreno. Entonces, efectivamente, hay una resistencia actualmente en las negociaciones que se están dando en el grupo de trabajo por parte de países occidentales, debemos de reconocerlo, algunos otros países asiáticos. Si bien dicen que hay una relación entre derechos humanos y paz, tienen un problema con el concepto de derecho, de que esto sea declarado derecho. Pero bueno, de eso es lo que se trata, de lo que estamos tratando de trabajar. Por un lado, la comunidad de Estados latinoamericanos, es decir, todos los países de América Latina y el Caribe, y junto con la sociedad civil, muchos países del NAM también, en su mayoría los países del NAM están también acompañando este proceso, y lógicamente que la sociedad civil, que ha sido el gran motor de todo este proceso, y por eso también nosotros queremos agradecer también a la Fundación Paz Sin Fronteras por su compromiso, porque son ellos los que le están dando la palabra a la gente de a pie, que está reivindicando este derecho. ¿Alguna otra? Sí, por favor. Dos preguntas. La primera, que nos esclarezcan qué es exactamente lo que están buscando, porque hay dos declaraciones de la Asamblea General, que sea un derecho, que sea un derecho incluido en los derechos humanos, que sea un derecho más allá, o sea, a nivel burocrático de la Carta de Naciones Unidas, qué es lo que están buscando. Y después el señor Bosés, si puede elaborar un poco más lo que ha dicho, que sea un poco más allá de evitar conflictos, que es algo más filosófico, qué es lo que les gustaría, qué es lo que querrían, y a nivel realista, porque conflictos haylos y los habrá en el futuro, entonces cómo quieren trabajar para evitarlos. El derecho a la paz que nosotros perseguimos es una necesidad del ciudadano. Y el ciudadano, hablaba antes, el embajador, que cuando se aborda el derecho a la paz, se aborda una parte que tiene mucho peso, que es muy importante, pero que no es el todo, es decir, es la zona de la paz negativa. Es decir, la paz como solución o como cara el reverso de la moneda a cualquier tipo de conflicto, guerras, enfrentamientos, bla, 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 bla. No, no es solamente eso, que obviamente es una parte muy importante, porque si un territorio está en conflicto, llámese guerra civil, llámese guerra, llámese revolución, llámese lo que sea, lógicamente ningún otro derecho, ningún otro derecho se va a poder ejercer en su totalidad. Con lo cual, esto también hace parte de... No, no, pero la paz va mucho más allá, es decir, es un sistema de armonía y de equilibrio en el cual se puede, a través de justicia social, solucionar todo el resto de los problemas existentes en un pueblo, que va desde la pobreza, el hambre, hasta el equilibrio medioambiental. Está incluido absolutamente todo. Consideramos que es el parasol de todos los otros derechos humanos, que es el derecho humano madre, por excelencia, y por eso encabeza los cuatro pilares de la Carta Magna del nombramiento, digamos, de dónde puede o en qué ámbito se mueven las Naciones Unidas, que son paz, seguridad, derechos humanos y desarrollo. Entonces, consideramos que la paz no es solamente la parte de paz negativa, como ha hablado de la cual ha hablado el embajador, sino la parte de la paz también, digamos, más luminosa, más positiva, que abarca todo el resto y que hace posible que... Y que haría posible, además, que la otra zona no tuviese ni una posibilidad de existencia. Es una palabra muy pequeña, son tres letras que aterran. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que aterran a la gente. Nunca he visto una palabra tan pequeña, con tanta fuerza y tanto poder de tetanizar a quien se la pronuncias. O sea, tiene un efecto cobra, directamente. Y luego en cada una de las personas se produce una, digamos, un enfrentamiento, una dicotomía interna a la cual el ciudadano dice que sí, pero en este caso las posturas y el ejercicio de determinadas políticas, etcétera, etcétera, pues se pierde un poco. Pero eso es lo que nosotros queremos y estamos diseñando. Y esto lo hacemos desde la sociedad civil. Es decir, lo que nos damos cuenta, como estaba diciendo antes, es que es una necesidad. Es que, además, aquí en estos puestos, muchas veces la gente no se da cuenta que estar retando algo apoyado por el sino de estos tiempos se hace todavía mucho más urgente. Porque en una sociedad donde existe la información de a diario ya se empieza a temer que estas cosas que queríamos exorcizar de alguna manera empiecen a establecerse o puedan llegar a tocarnos. Cosa que no queremos ni pensar en ello. Pero tampoco queríamos pensar en 26,2% de paro o 24% del umbral de la pobreza. Todas esas cosas que nos parecían que pertenecían a otros mundos. Y aquí están. Cuidado, que el resto también puede llegar. Se está anunciando, puede llegar. Entonces, ¿en qué medida con lo que tenemos hoy podemos prevenir? ¿En qué medida podemos evitar todavía que las consecuencias de lo ya ejercido por las sociedades no caigan en lo irreversible? ¿Y en qué medida podemos sanar y reciclar lo que ya fue irreversible?